Lugares muy desconocidos para nosotros mismos, los argentinos, como la quebrada del Yeso, como Fiambalá en Catamarca y otros destinos, han pasado a ser reconocidos y a ser visitados a lo largo de todo el año, no solamente por un evento de Dakar, porque aquellos que quieren disfrutar de correr entre médanos, dunas, divertirse, lo pueden hacer, y de hecho durante todo el año se realizan visitas y movimientos turísticos. El Dakar es un evento que difunde a nuestro país en el mundo, sea por nuestra cultura, por nuestra gente, por nuestros paisajes, por la buena organización para las cosas, y es así que nosotros hemos pasado del puesto número 36, recibiendo eventos internacionales, al puesto número 17. 17, esto es muy importante. Es brillante en todos los términos, porque es una fiesta del color, yo no soy un especialista en autos, pero estamos hablando de 414 vehículos que se van a trasladar, 164 motos, 48 cuatriciclos, 138 autos y 64 camiones. Es todo un hecho más que importante en términos del turismo, del conocimiento de la Argentina, de la práctica de un deporte que le gusta a mucha gente de la Argentina y en otros países, porque toca tanto Chile como Bolivia. Creo que es muy importante por el reconocimiento que significa tanto a la Argentina, a Bolivia y a Chile, que una empresa del nivel de ASO piense en estos países para realizar, creo que, la competencia automovilística más importante del mundo en este momento. No solamente va a significar una movilización de muchos argentinos, bolivianos y chilenos atrás de esto, sino además poder poner a estos 3 países en la consideración del mundo y sin duda es una promoción muy importante para la Argentina. Además de lo que significa el punto de vista deportivo automovilístico, que para aquellos que nos gustan los autos, la verdad que tenemos la oportunidad de ver la máxima tecnología, los mejores pilotos y, bueno, lo mejor que hay hoy en autos y en motos, ¿no? Hay un país que los puede albergar, que los puede recibir, que los puede cobijar y que les puede dar la seguridad y la tranquilidad de un evento de esta naturaleza. Hoy con una Argentina en crecimiento, con una Argentina en paz, con desarrollo, con actividades económicas y culturales, bueno, permite que un evento de esta naturaleza se pueda realizar, ¿no? Acá y también en Chile y en Bolivia. Esta es la competencia automovilística más importante del mundo, entonces tiene una significación importante como marca país, esta es una carrera que se transmite en más de 190 países, la ven miles de millones de personas, participan en la Argentina por su tradición fierrera, digo yo, más de 4 millones de argentinos a lo largo de todas las etapas y por otra parte estamos colaborando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tiene como objetivo salvar vidas, que tiene como objetivo propiciar un cambio cultural en materia de seguridad vial para que en realidad no tengan que ocurrir ningún tipo de siniestro sin ningún tipo de sentido, digo, si se puede evitar no es un accidente, así que estamos colaborando con la Agencia Nacional de Seguridad Vial a lo largo de todo el recorrido para que en realidad aquellos particulares que en realidad conviven en las rutas con el desarrollo de la competencia, lo hagan con cuidado, respetando las velocidades máximas, respetando no tomar el coche y van a manejar, usando el cinturón de seguridad, usando el casco, así que nos parece que es una buena posibilidad que tenemos para seguir trabajando en este eje de la gestión que ha sido la seguridad vial a partir de la gestión de nuestra Presidenta.